entonces les decía que con con anualidades y rentas nosotros usamos como si fuera igual el concepto, es una diferencia pero son similares los conceptos todos son flujos de fondos en periodos periódicos, mensuales o anuales si quiere y a interés entonces con anualidades o con rentas si quiere llamarlo, pero con la forma que vivimos hoy de anualidades, que vivimos estos días sacamos un valor actual todo un flujo de fondos futuros un valor final es decir, flujo de fondos futuros la cantidad de pagos de L pagos que hay que hacer por ejemplo, para abolizar una deuda a un determinado valor de cuota, por ejemplo de determinado interés ¿por qué más podemos sacar? o la cuota la cuota para amortizar un crédito bueno cuando colocamos la cuota para amortizar un crédito ¿qué estamos ¿qué estamos sacando con la cuota? ¿qué determinamos? que eso para vincularlo con ahora con amortizaciones ¿qué estamos determinando? lo que tenemos que pagar más los intereses bien eso es la cuota los pagos iguales cuota pura más intereses ¿y qué sería esta cuota? ¿para qué la cuota? para saldar una deuda por ejemplo o ¿qué te vamos a usar para saldar una deuda? ¿qué te vamos a usar? ¿qué palabras te voy a usar? M es saldar para amortizar una deuda exacto entonces vamos a pasar al tema para amortizaciones hay tres tipos de amortizaciones lo vimos ¿cuáles son? tres tipos de sistemas francés alemán y americano francés el alemán y el americano el más común por lejos ¿cuál es? el francés el francés ¿y por qué es el más común? y el más usado sobre todo en Argentina ¿por qué tiene que menos intereses tiene? no ¿por qué es constante? ¿por qué es constante? porque la cuota es constante exacto y eso es un elemento muy importante porque le permite al al deudor saber cuánto va a pagar de cuota el resto son variables el resto de los amortizaciones en el resto en el alemán lo que es constante es la amortización no cambia los intereses no el interés claro el interés cambia claro claro entonces pero no me quieres ir un poco más allá pero igual te cuento ya y en el en el americano se paga únicamente el interés ¿sí? y la amortización se paga al final y tiene un objetivo puntual esta renta pero básicamente el más común es el francés si no nos comunico es que vamos a ver nosotros entonces en el francés la cuota es constante por eso es más fácil para el deudor saber cuánto va a pagar pero digamos que la cuota da igual en la práctica no ha sido mi mi razón bancario no es constante no es siempre igual ¿qué pasa en la cuota? ¿por qué no es constante? ahora vamos a recuadar estamos recuadando lo que vimos desde el otro día ¿qué hay que agregar en la cuota? porque vamos pagando cada vez menos interés no tenemos que agregar el seguro de vida ah bueno todo esto el IVA el IVA sobre intereses y el seguro de vida ¿sí? entonces hay una pequeña evalación porque el IVA sobre intereses nada más entonces el interés es siempre decreciente en cada cuota pago menos interés eso y en cada cuota amortizo más entonces pago menos interés entonces el IVA va bajando menos interés ¿sí? y en consecuencia también va a bajar el seguro de vida porque el seguro de vida está sobre el monto de deuda de cada peligro entonces vamos a hacer un ejemplo concreto estoy con mucho calor no sé si ya corto el segundo grabar estoy como transpirando ¿cómo, cómo? ¿no? bueno, muy bien ya algunos lo hicieron así que vamos a hacerlo ¿alguien se va a compartirlo en Excel? ¿compartir la pantalla? es optativo ¿verdad? ¿te animás luz? si alguien se va a compartir la pantalla lo compartimos la que va a hacer en online digamos o muestran lo que hicieron ¿alguien se anima? ¿a un corajudo? total no hay nada que está mal aprendemos así jugando hola hola la murió arminia ahí te vi tenía perdida también bueno si no hay ningún voluntario lo arranco yo si hay involuntario lo comparte bueno lo arranco yo comparto pantalla ah luz ah perfecto perfecto luz ahí te vemos bueno bueno y ahora ¿o quiero fórmula? no claro ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ah bueno bueno para sacar la cuota ¿o cómo hago? para sacar la cuota primero por los datos que son el crédito a sacar el importe del crédito ah bien así que mucho y medio de peso mucho y medio yo lo tomé como valor actual ¿verdad? sí es valor actual por supuesto perfecto venga me paciencia sí sí tranquila después tenés tasa novenida anual tenía 45% 45% 0,45 bueno o sea también bueno sí pone y no pone por ciento porque si no 45 no te ganan y si no pone 0,45 y listo ahí te va a poner 4,500 si pones ahí pones no no podés clickear aquí arriba ahí bien perfecto ahí está 45% no me lo toma tiempo 60 meses ¿no? meses y meses bien ¿y qué tenemos que averiguar? ¿ahora? la R la R o la J la J la J la J ahora nos conviene pasar la tasa nominal a mensual claro no lo que conviene es hacerlo directo directamente no sacarlo aparte en la fórmula en la fórmula dividido 12 claro yo no sé que el Banco Central tiene una normativa profe sí perdón ¿no se dividía por 3,65? no porque es mensual no es por día no no pero no era lo del banco es una muy buena pregunta sí a ver ah perdón ambas por no están bien porque si yo no aclaré cómo está la tasa de tomada vos decís mira yo le vi por 12 y es mensual y listo y está bien el Banco Central tiene una normativa que unifica claro claro eso vamos a decir ahora que unifica los criterios y que establece que los cuotas se establecerán tomando en cuenta una tasa de unidad anual digo 365 por 30 o sea 30 días entre lo que hacen así que para unificarlo sería bueno tomar este mismo dato que tomar este mismo exigencia del Banco Central o sea ahí me da una diferencia me da una diferencia en la cuota obviamente entonces cuando nos dé anual en vez de dividirlo por 12 usamos ese criterio ambos si usted está incorrecto si usted dice mira que está el criterio porque si se sacaba porque yo no lo voy a exigir según la normativa del Banco Central pero para que lo sepan que lo sepan porque además cuando usted va a hacer un cálculo lo que le cobre el banco o le dar una gran demortización a mí no me da la cuota le da la diferencia es por eso porque el Banco Central toma exactamente esa fórmula de cálculo es cercano pero no es igual da 0,0369 y el otro da 0,0375 claro claro porque toma por días entonces en meses de 30 a 31 esos días los toma en cuenta claro ¿usted cuándo nos recomienda entonces? no a ver yo uso lo que me pide el Banco Central porque ya sé que es la que corresponde a lo que me recuerda a los bancos entonces usa el mismo que va a encontrar listo porque después yo pido un crédito bancario en general son créditos bancarios entonces yo pido un crédito bancario en vez de confiar lo que usa el banco la hago yo calculo cuando me da bien correcto y tengo mi cálculo entonces nos conviene hacer el 0,45 dividido 3,65 por 30 y ahí nos va a dar exactamente la cuota mensual el interés mensual cada 30 días bien genial siempre y cuando la cuota mensual es anual es anual sí, sí bien la fórmula ¿se acuerdan de la fórmula? ¿cuál era? y la fórmula era valor actual por i r igual a valor actual por i dividido 1 menos paréntesis 1 más i elevado a la menos n muy bien a ver ¿no se quiere para hacerlo ustedes? ¿qué más rápido? sigo yo sigo yo bueno dale gracias gracias por animarte gracias hay que seguir porque es una buena práctica bien vamos a hacer esto bien yo he hecho las dos formas he hecho las dos cuotas vamos a hacer acá borro esto no importa vamos a hacer ejercicio leamos así bueno dije más gracias el valor actual del crédito es de un millón y medio dejimos que la tenia es de esto es peso ahí ven todos bien si cuando pasa si ¿por qué pasa esto? en falta de lugar falta de lugar tengo que ampliar la celda listo esto es todo por los decimales ¿no? lo voy a sacar porque bueno plazo 60 o sea que dos meses la taza va a ser 65 que es anual dividido 365 por 30 aquí es lo que me pido la contigo central esto me da bien estoy buscando acá la cuota bien tengo dos fórmulas la manual y la automática vamos a hacer ahora la automática o que se hace en la manual y en la corroboras como más rápido entonces la fórmula manual ¿cuál era? perdón la automática más o igual ¿cómo era? pago pago me parece tasa NPR es lo actual al final tipo tasa toda esa directamente acá la sienda lista puedo poner o pongo pongo la tasa pongo que era 0.45 dividido 365 por 30 y hay que todo acá ¿sí? bien tasa mensual sirve porque el pago es mensual NPR que es un repérido 60 o pongo acá 60 meses 60 ¿sí? la celda B6 que representa 60 meses ¿ok? sí valor actual lo pongo negativo si quiero para ver el resultado intuitivo ¿sí? punto y coma valor final 0 y tipo vencido 0 que es vencido cuando no decimos nada es vencido es más común pagar a cuota vencida o mes vencido ¿sí? bueno ahí me da el importe de la cuota cuota ¿sí? que sería si era francés después ustedes hacen la fórmula automática ¿sí? si quieren pueden chequear de bien la cuota ¿cómo chequeamos la cuota? de bien la cuota chequeamos ¿qué sacamos? por ejemplo ¿cómo sacamos el valor final? valor claro claro valor final valor final que sería igual valor final paréntesis tasa esta o otra vez poner toda la toda la fórmula ¿no? o poner otra vez 0.45 dividido por 65 por 30 por 30 punto y coma NPR 60 meses 60 punto y coma pago y el pago es este pago negativo sí igual me da positivo me da negativo pero es igual no importa qué siglo me dé eh valor actual 62.000 0 tipo 0 vencido si está bien me va a dar eso ah acá está mal acá sé que yo sé el valor actual el valor actual no el final me parecía porque no tenemos el valor final me va a dar diferente me va a dar diferente me va a dar más ¿de acuerdo? el valor saco el valor actual valor actual tiene que simple acá acá cambio cambio acá valor actual y chau correcto ok entonces corroboré ¿y por qué me da negativo? porque pusimos que el pago es positivo ok cambio el signo bien entonces chequeamos que la cuota es correcta esta cuota una vez que tengo la cuota ¿qué hago? tengo que hacer la emorciación del crédito ¿y cómo va la emorciación del crédito? hago la tabla de emorciaciones pongo periodo ustedes me paran de decir algo no entiendo ¿sí? periodo después ¿qué pongo? interés cuota ah interés perdón interés 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 ustedes pueden cambiar el orden pero ese es el orden que es más conveniente para ir ¿qué más después interés? cuota amortización amortización ah acá faltó deuda inicial ahí va eso miren lo marco todo y lo corremos lo corremos con ahí está deuda inicial va ahí deuda interés después cuota amortización y deuda y deuda final bien esto periodo si la hora perioda bueno periodo 1 periodo 2 ¿se acuerdan cómo hacía? no sé para que me ir expandiendo para abajo cantidad de periodos marco dos periodos con cursor con el shift y el cursor busco acá este punto acá lo ven la cruz y desparramos para abajo son 60 meses me falta uno mirá todo certito aquí bueno listo entonces deuda inicial deuda inicial es un millón y medio el primer mes de un millón y medio correcto interés ¿cuál es el interés? deuda inicial por interés que es el 0,45 dividido 365 por 30 fíjense cuánto de cuota la cuota es constante es esta cuota directamente y fíjense que yo no estoy copiando la cuota viendo como la celda porque siempre acá hay más decimales y no va a cambiar un poquito acá no no cambio no saco los decimales amortización con S es deuda es cuota menos el interés interés bien deuda final inicial menos amortización acá falta espacio con los simbolitos bien desde el final del periodo 2 desde el inicial del periodo 1 al revés desde el final del periodo 1 y desde el inicial del periodo 2 ok y acá es igual interés acá podemos copiar esto lo podemos copiar ¿no? ok ven que se mantuvo esto se baja acá es la B14 por la fórmula y acá es B15 y acá también pero acá no hay nada porque no tengo nada que como cero acá todavía la cuota es constante pero acá si yo la cuota la corro me aparece error o cero tengo que hacer tengo que hacer acá fijar la cuota ven mírelo fijarla fijarla ¿cómo fijo la cuota? con un pesos pesos pongo la 9 acá la fijo pesos a pesos 9 entonces ahí sí bajo 1 con la que yo quiera y mantiene mantuvo siempre la celdad cuando copié no cambia el sentido claro amortización hay que dar la cuota hay que dar la cuota fija lo que varía es el interés entonces claro por supuesto claro el interés y la amortización bueno exacto y acá también puedo para desplayar para abajo para desplegar para copiar tengo que hacer dos líneas no puedo hacerlo en la primera línea porque no tengo de una final y de la línea la falta hago dos líneas y en la segunda línea ya marco toda la línea la fila si ahora si querés uso el shift con las mayúsculas el cursor para marcar todo no es que marqué todo voy con el cursor me paro arriba en este puntito busco la cruz aprieto el botón izquierdo del mouse y voy para abajo fíjense como va acabando fíjense que sigo ahora sigo el interés y la cuota va bajando si bien y va subiendo la amortización es correcto vamos hasta los 60 meses y si lo hice bien me va a dar cero la duda final a cada vez final cero es correcto fíjense que hicimos esto con mucha agilidad lo hago un dos minutos dos minutos no se quieren imaginar lo que era antes manualmente esto era manual manualmente por eso esta herramienta es muy útil bueno sigamos esto tengo otra vez ya está ahí tengo exactamente cada cuota lo que yo les comentaba que pasa si yo pago adelanto una cuota en el periodo por ejemplo en el periodo 10 en el mes 10 yo cobré no sé Maginaldo yo pongo acá ¿qué me pasa? se me achica la deuda voy a tener menos intereses pagando menos si pero ¿cuántos chicos cuantos llegan a la deuda? ¿cuánto? la la diferencia en el periodo francés es que se paga al principio se paga mucho interés acá se paga mucho interés fíjense acá se paga mucho interés si si y se merece muy poco si si exacto entonces cuando yo pago en la cuota 10 o en la 7 no importa en la 7 pago 2 vamos a decir pago 2 cuotas por 2 pago 2 cuotas ¿sí? sí ¿cuántas cuotas cree que me ahorro al final? a ver una no mirá ¿más? a ver claro por los intereses porque las primeras cuotas son mucho interés en el periodo 53 54 digamos ¿cuándo? pagan de adelante una de por ejemplo pagan la primera y la última la primera y la ¿cuál es el sistema que te descuenta de atrás para adelante? claro vos podés ir pagando pero no te descuentan la que viene sino que va desde la última para arriba ¿es este? claro vos pagás una de más y te descuentan te van no te van haciendo como esto te van diciendo bueno vos tenés que pagar en la cuota 54 bien claro pues no es que pagás la 10 y no la zafás de pagar el mes que viene no tenés que seguir pagando pero al final claro ¿qué es lo que me pasó a mí con el auto? yo lo terminé de pagar y no me había enterado porque me empezaron claro todo lo que yo adelanté me lo fueron sacando de atrás y cuando llegó el día yo saqué otra cuenta el auto ya está le descontamos de atrás para adelante claro yo ni enterada bueno genial es una buena no una felicidad una felicidad obvio entonces bueno conclusión si yo pago una cuota en los primeros meses que el día pago mucho interés me estoy ahorrando seis cuotas uno seis cuotas claro siete cuotas es un montón uno dos siete cuotas es un montón por eso conviene descontar cuotas al principio una salvedad los bancos se te ponen una penalidad te ponen una penalidad un recargo por adelantar cuotas entonces qué raro porque no quieren perder vos tenés que hacer un cálculo con este pari un cálculo a ver si te conviene o no te conviene la penalidad en mi banco era el 2% el crédito hipotecario es que la realidad que con la inflación que hay no conviene si conviene pagar de una porque al otro año ya va a ser eso eso depende de la tasa de entregas real que lo vimos es cierto pero vamos a ir en un lugar hipotético que conviene pagarlo hay una gober roja yo si el banco me paga una penalidad tengo que analizar si me conviene no adelantar cuotas pero la penalidad puede ir solamente hasta qué parte del crédito según las normas de la concentración hasta el 5% del crédito el banco puede cobrar la penalidad solo hasta el 25% del crédito después no puede pagar la penalidad entonces en este caso lo puede cobrar la penalidad solamente hasta cuándo 60 cuotas hasta cuota 15 entonces si voy a pagar un espero no lo hago acá espero si yo quiero pagar la penalidad y lo hago la 16 la 16 claro claro pero a su vez es menos lo que gano ya a esta altura me ahorro pierdo 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 me estoy evitando la penalidad eso tengo que evaluarlo si bien hasta acá estamos la cuota es constante fíjense esto interés va bajando la cuota y volvemos a subir que faltaba analizar acá dijimos generalmente el banco general no se lo cobran siempre el banco te cobra interés sobre perdón iba sobre qué sobre sobre los intereses sobre la deuda que tenés o sobre los intereses sobre intereses sobre intereses que va sobre intereses sobre y qué más faltan el seguro de vida seguro que sobre que sobre 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 el monto o no el monto total ¿verdad? si sobre deuda al momento actual sobre el millón y medio el millón y medio claro entonces hasta acá si IVA es un interés interés es esto por vamos a poner el 19% bienes de uso es el 21% de IVA vamos a poner que es bienes de uso 10,5% ¿sí? y seguro de vida es el 2% sobre la deuda inicial ¿algo pasó? Profe ¿podrías explicar un poco más detenido eso porque yo no estuve en la clase ¿no entiendo? ¿cómo no? el IVA lo que cobra IVA siempre sobre los intereses ¿está claro esto? el IVA es sobre intereses o sea importe la cuota hay que sumarlo el IVA sobre intereses que obviamente va bajando cada mes ¿y por qué profe pusiste que era el IVA del 10,5% ah porque hay dos IVAs un IVA si vos compras un bien de uso ¿sí? por ejemplo un vehículo o una casa el IVA es vinculado al bien que te compras el interés que te cobran el IVA o un camión es más chico que el IVA sobre la mercadería sobre lo que el 10,5% un camión por ejemplo un camión o sea un bien de uso el IVA del crédito sigue al bien que compras al bien de uso que vos compraste ¿y en un crédito bancario? ¿el 21? no, no, no a ver son dos bancarios los créditos no, bueno pero digo un crédito en dinero no de un bien no si es un crédito personal por ejemplo 21% 21% sí, 21% pero bueno lo puse porque a veces uno tiende a explicarlo esto es un crédito para comprarme un camión si un bien de uso interesa tener un IVA discriminado y menor bien y el seguro de vida es el que te ponen los bancos de garantía o si vos te morís si el deudor fallece no tiene que pagar más en la familia está cancelada porque ha cancelado la deuda ¿está? entonces es un seguro de vida que paga el costo del seguro de vida es el 2 por 1000 2 por 1000 o sea el 0,2% ¿sobre qué importe? vamos a ampliarlo un poquito sobre sobre la deuda inicial que en este caso sería la celda B14 más B14 por 0, 0, 0, 2 0, 2 2 ahí bueno y ahora sí ¿de qué falta total? es el pago total ¿qué sería total? es el pago sería la cuota la cuota 52 por 22 más más el IVA más seguro de vida bien se reencarece porque si bien la cuota es fija el interés va a variar y va a variar el IVA con relación al interés fíjense que acá la cuota deja de ser constante pero o sea es que es decreciente profe ¿se puede volver a poner en donde dice seguro de vida en el segundo que es para ver cómo era la ecuación a dos por mil con palabras diferencial ese mes dos por mil ya está ahí lo vi gracias siempre va bajando ¿por qué baja? ¿por qué baja su debida? sí porque la deuda va bajando la deuda va bajando claramente la deuda final es cada vez menos sí claro entonces ven que la cuota total va bajando 71 va bajando un poquito un poquito cada mes ¿sí? ¿lo ven? sí pero bueno entonces si bien es constante la cuota hay una pequeña reducción por esto porque hay menos IVA y hay menos seguro de vida en cada cuota ¿ok? ¿me entendieron? perfecto ahora vamos a ver un compañerito que no encuentro en la oficina vamos a ver ahora que les comentaba que es la tasa interna de retorno vamos a TIR ¿qué es la TIR? ¿alguien escuchó? no yo no bueno entonces tenemos tenemos un un flujo de fondos vamos a hacerlo acá en este ejercicio vamos a poner hoja nueva y esperemos y esperemos cambiar la hoja TIR 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 nosotros tenemos tenemos un préstamo bancario nosotros tenemos que vamos a hacerlo horizontal después cambiando nosotros tenemos un periodo cero uno dos tres cuatro cinco vamos a poner en cinco años nosotros hacemos un préstamo inicial de unión de pesos si vamos a poner esto vamos a inventar inventando unión de pesos vamos a sacar los decimales visto y estamos por eso puse negativo es un préstamo por eso está en negativo se acuerdan que siempre dijimos que préstamo negativo pues los pagos son positivos y lo tengo para en cinco en cinco años cada año pago pongámosle que hago 500 mil pesos es el tal esto es muy muy a la digamos si cada año control c copio y control report ap bien ¿cuánto pague cada ¿cuánto pague estas de interés? esto es muy común porque ¿qué pasa? aunque alguien me diga te cobro la tenia de X por ciento después te agregan costos cajeta de crédito esto lo otro entonces ¿qué pasa? yo tengo una una fórmula puedo calcularlo yo el costo real que en general es mucho mejor que el banco dice bueno yo sé tengo todos los gastos tengo esto sé cuánto me dio el crédito y sé cuánto tengo de gasto este gasto incluye la gente de crédito todo lo que yo quiero agregar como gastos ¿sí? que el banco me haya cobrado entonces la tasa interna del retorno se pone así ¿cómo se podrá? más ¿cómo se podrá? tasa e ir miren que sencillo y me pone devuelve la tasa interna de retorno de la inversión sin costo de financiación o las ganancias por reinversión bueno paréntesis y te pongo todos los valores el préstamo negativo primero lo marco lo marco columnar después apretó el el cursor el shift o el mayúsculas y con el cursor voy hasta el último pago y me pone valores de estimación no tengo estimación no pongo nada a veces puede no darme me está poniendo el 41,4% más 0,4% anual son pagos anuales entonces acá digo obtengo 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 recibo un crédito para pagar el quinto cuota de con mil pesos ¿no? claro esto es básicamente creo que es muy práctico como ya dijimos lo hacían que a veces hay cinco cuotas de saca un millón y paga cinco cuotas de 500 mil ¿sí? sí se están volando la peluca entiendes no entiendo el sentido 41% están decapitando o sea no tiene amigos porque nadie le dice que está mal lo que está haciendo bueno a ver ustedes tengan en cuenta lamentablemente eso ya hemos hablado tío que hay muchos lugares bueno hoy es poca hoy 41% es muy poco por la estación que hay ¿sí? pero lamentablemente existen las cuevas que cobran mucho más que llegan a cobrar más de un 100% hay gente que no tiene opción que está ahorcada que hay tal juego que no sé hay un montón de cuestiones claro hay un montón de cuestiones que juegan para que la gente acepte eso sí pero yo pensé que eran en cinco años entonces por año pagaba 500 mil con el interés no que en meses o sea si saca un millón de pesos ¿eh? esto es por año es por año porque dijo cinco meses dijo por eso no entendía cinco cuotas anuales cinco cuotas anuales ah pero no por eso por eso no entendía bueno pero de hecho son más o menos los intereses que están cobrando son ahora sí yo digo por mes va a pagar eso no entendía si un millón de pesos en dos meses lo tiene no está bien no 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 pero bueno vamos a devolver ahora a la hoja anterior acá estamos bueno vamos a hacer un ejemplo vamos a sacar impuesto real que le agregamos esta es la única manera que tenemos de averiguar la tasa de interés si no la tenemos si la real sí bien la real sí porque había una fórmula yo estuve mirando de la punta de anualidades que era re complicada es menos precisa esta es más precisa claro esa no la vamos a usar la de la punta no ah ok ok porque hay unos claro hay unos ejercicios para calcularla ahí y no sabía cómo hacerlo yo no sabía qué usar esta es mejor porque es aproximada claro o sea que esta se saca automática solamente la sacamos así con sí con sí hay formas de cámara normal también pero es complicado o sea los ejercicios planteados los vamos a poder calcular con esta tasa todavía no pudimos bien yo le quiero comprar mostrar la tipa que nos sirve yo quiero calcular tengo la cuota real sí la cuota real evidentemente esta cuota que dimos acá 62.000 que puse muchos colores y me estoy mareando ahora con tantos colores esta cuota esta cuota que es constante si si yo saco la tasa de renal torno evidentemente vamos a hacerla con la cuota ¿qué tengo que hacer primero? agregar una fila arriba con la deuda inicial y el negativo ¿sí? ¿qué sería acá? ¿sería? ¿un millón y medio de deuda? ¿un millón y medio? no sé si cuánto se lo puso ¿un millón? ¿correcto? ¿un millón y medio? vamos a checar acá bien entonces ahora puedo calcular voy abajo del todo y pongo tir acá pongo más tir valor estimado voy a salir arriba del todo empiezo de la deuda inicial en negativo mayúsculas de mayúsculas y expulsor y voy hasta el último pago ¿sí? cierro paréntesis siguiente esto me da el importe de de interés mensual si quiero voy arriba comparamos mira esta es la semidad esto es correcto ¿de acuerdo? esto eso sin seguro de vida por eso por eso me dio la tasa de interés que el banco me dijo claro pero en realidad nosotros tenemos que sacar la otra del exacto muy bien ahí se está adelantando muy bien a eso íbamos a ir esto es lo que el banco me dijo que te cobro esto perfecto lo estoy pagando yo ¿cuál está el costo total? tengo que calcular con por el pago acá entonces acá tengo que también poner un copio después pongo la cuota acá pongo el importe el importe de deuda inicial y hago lo mismo acá tir más tir paréntesis y marco también marco de deuda inicial hasta el último pago bien me aumentó a 4.29 fíjese a 70 mucho más alta a 4.29 claro esa es la de verdad esto ¿esto qué sería? sería ¿ustedes dieron en algún momento el banco el préstamo el CST ¿aún lo vio? costo final total costo financiero total financiero ah esto esto también me interesa esto realmente es esto el otro mucho no me interesa es lo que yo voy a pagar realmente claro pero ellos te cuentan la otra primero sin contarte esto por supuesto cuentan la otra por supuesto no escuché a ver más fuerte a ver otra vez se ven mucho ahora los descuentos que hace el banco provincia eso que tienen las promociones del 40 y todo y ahí aparece el costo total que te dicen el 40 y al final no te devuelven el 40 digamos ellos te devuelven el 1200 hasta 1200 nada más te lo dicen viste como que te hacen ese pulito de palabras el 40% pero hasta 1200 tienen topes son los topes lo que tenés que hacer es gastar no sé 4000 por un lado y ahí sí les devuelven a los dos el otro día en Changomás me aconsejaron si hacía una compra grande cortarla y empezar a tiquear de vuelta la misma cajera me dijo para poder tener más beneficio pero me parece que no sé si vos compras no es el topes por semana por persona y por después claro eso en el banco provincia claro no podés comprar con tu misma cuenta en dos lugares se le haces dos reintegros no deberían ser dos cuentas distintas dos cuentas distintas supone que compro yo y compro a mi marido y ahí nos reintegran a los dos pero no puedo comprar y volver a arrancar otro ticket porque no te lo devuelve se devuelve 1200 nada más claro si yo hago igual yo también lo hago si la verdad que es un descuento que hay que aprovechar cualquier descuento viene bien si no soy pero bueno entonces quedó claro esto este concepto clarísimo fíjense nosotros vamos cerrando el tema es muy importante entender cómo funciona el sistema del crédito saber el costo que es de un crédito que no quiera calcular tenemos herramientas para hacerlo muy pronto si no va a faltar vamos a ver la semana que viene las demostraciones del sistema el alemán y el americano son muy sencillas ya dijimos el alemán cuál es la diferencia ya la voy a explicar ahora si crea que la gente y que la cuota no va a faltar el interés que es lo constante el alemán la cuota no la cuota es constante el interés la amortización la amortización es constante claro vamos a hacer la hora vamos a hacer y el americano el interés constante y la amortización se paga después solo el interés pagó y fue por la amortización y para qué me sirve la americana porque es raro que te va a pagar después la amortización porque es en general para inversiones a muy largo plazo o que un periodo de recupero es largo por ejemplo yo invierto en producir logales o olivos que tienen hay que poner el arbolito que les desarrollan cuatro años 40 años 40 años o una o una vida de vino no no son cuatro años entonces en esos periodos de inversión largos los bancos tienen que generar un mecanismo para que cuando el recién del productor entre en producción su cosecha su plantación pueda pagarlo entonces tiene que pagar solamente intereses y recién al final del proceso al final de la producción paga todo el capital ¿sí? Por ese motivo acá no por ese motivo en nuestro país no hay eso ¿no? por el interés porque como es tan en general hay que ir bancarios internacionales el banco el BID el banco mundial tienen tienen créditos a largo plazo si es el sistema americano en general sí ¿pero que en pesos o en dólares? en dólares claro los créditos de los fondos de carbono todo eso claro qué hermoso mirá el pullover de amarilla con los con los ojitos ahí muy bien entendieron entonces para qué sirve vamos a hacer un ejemplo del sistema uno no puede escoger el sistema de amortización eso te lo da el banco uno no puede decir claro el banco te dice hay una línea de crédito sistema hay una línea de crédito sistema francés a 60 cuotas a tal tasa te da todo el banco vos decidís o hay una línea de crédito sistema alemán para compra de camiones vos estás subsidiada vos elegís vos elegís qué es lo que qué estás elegís de acuerdo a tu economía tal y como mi compañero estábamos hablando esto es lo que hace Guillermo me está hablando me quiere agarrar chocolate que tengo acá por eso ya tengo chocolate bueno no lo ven yo hago un chiste pero no se pueden reír porque no lo ven bueno entonces ¿qué estaba el tema del de que el banco te da a elegir qué sistema las líneas claro tiene línea de crédito el banco y ahí ¿para qué bien? para bien de uso para bien de cambio para de trabajo para la empresa entonces cada línea tiene algún sistema de incentivos para la empresa y algunos son subsidiadas ¿qué son subsidiadas? es que tienen un subsidio por ejemplo del Estado ¿por qué? para incentivar por ejemplo la compra de maquinaria entonces allá está subsidiada la Comunicación Argentina y se subsidia por ejemplo 5 puntos tasa de interés hoy 5 puntos no es nada porque está hablando de interés muy alto o 10 puntos de tasa de interés entonces es muy conveniente si bueno prefiero tomar tasa subsidiada e invertir en una maquinaria nueva y renovar mi paciente eso para incentivar inversiones claro ¿sí? entonces uno tiene que analizar lo que hay en el mercado y ahí elegir qué le conviene ¿sí? pero no va al banco si yo elijo lo que el banco me ofrece no lo que yo le pido al banco bueno no hicimos el ejemplo vamos a hacer este ejemplo y hoy terminamos esto vuelvo a compartir pantalla esto lo vimos ya este tema era vamos para acá cambio el nombre de la hoja así me queda muy clarito molteación sistema como así primero vamos acá en la hoja clase pongo así me queda todo prolijito profe hay que poner el presente si por favor pongan el presente mientras yo voy me guardo esto clase hoy es catorce catorce bien agregamos la nueva hoja vamos a poner sistema cambiar la nueva hoja amortización sistema además vamos a poner parecido a este pero en realidad es compro o saco un crédito para la compra de un camión por 3 millones de pesos en realidad en realidad no es nada no va a ser por más por 5 o 4 y medio en el agal 45% de interés anual porque tenía 20% acá juntamente con el sistema de amortización acá es más simple bien lo actual es 40 y medio así los decimales la tna es 45% sí el n el tiempo son 70 meses sí bueno bien y cuánto amortizo por mes amortizo es constante cuánto es es constante cuánto es es la deuda inicial dividido por 70 meses ah está bien está bien entonces acá yo tengo periodo 1 o si 1 2 interés que más tengo acá tengo cuota aquí tengo amortización directamente no ponés deuda inicial profe ah deuda inicial sí deuda inicial interés el interés después lo vamos a dividir ahí mismo el 045 sí por 365 bien sí deuda inicial muy bien deuda inicial cuota y deuda final entonces marcamos esto marco el 1 y el 2 y busco acá la crucecita justo me falta falta un bien inicial 45.000 perdón 4.000 y medio 4.000 y medio 4.000 y medio interés que voy a iniciar por interés que es 0.45 dividido por 365 por 30 amortización es constante es esto y así lo fijo ya la fijo sí pesos 6 pesos 8 sí cuál es la cuota la cuota es interés más amortización ¿correcto? sí esta es la cuota desde el final ¿cuál va a ser? deuda inicial menos amortización menos amortización y deuda inicial en el periodo 2 es deuda final en el periodo 1 ahí sí puedo desplayar esto ¿correcto? esto es constante la cuota interés va bajando o es constante la cuota va bajando porque interés va bajando interés va bajando mes a mes listo entonces si voy fíjense que esto es constante ¿no? esto es constante la amortización constante tengo claro tengo una duda cambiamos en el otro poníamos la cuota primero que era constante claro y la amortización y va después que era la que iba claro ¿qué es lo que estamos buscando? la cuota la cuota esto lo buscamos el valor de la cuota claro también sin seguro de vida y sin IVA eso va después bien claro eso va después es la cuota sola la cuota pura vendría a ser con los interés la cuota la cuota pura y la cuota va a ir bajando la cuota ahí se ve la control claro marcamos todo y vamos 60 meses ¿usted nos quiere tomar el empleo con todo esto nuevo? ¿el 28? yo no tengo problemas pero si practica llega a las horas pero bueno más tiempo para practicar si esto tiene que entrar por supuesto fíjense ustedes me pueden decir si no podemos el mejor siempre el 28 siempre está la opción del 8 también está la opción pero el 8 podemos dejarlo para el último recurso sí pero esto es como ven que parece complejo pero es bastante manejable es práctica bueno entonces fíjense acá tenemos acá tenemos la monetización constante la cuota que baja está bajando es correcto bajando la cuota listo ahora lo que tendríamos que hacer es agregarle el IVA el IVA el IVA sobre sobre y ahí lo que da cero es la deuda final ¿verdad? el IVA sobre la cuota sobre el interés el interés claro ahí da cero y el seguro de vida y acá falta total ¿no? me cuota el paso cuando pongamos el IVA siempre vamos a poner 10,5 o 21 sí siempre personal 21 y 10,5 sobre bienes de uso claro de uso entonces tenemos IVA sobre el interés ¿cuánto es el interés acá? esto por cero como a die cinco o se dice mil por ciento porque es un cambio un bloc cambio listo seguro de vida es un dos por mil sube deuda inicial sí deuda inicial por cero coma cero cero dos ¿sí? el IVA también fue sobre la deuda inicial no el IVA es sobre interés nada más a ver es ¿qué dice arriba? sobre interés c11 c11 por c11 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 ahí está c11 interés ahí está el interés bien es solo interés el interés por sí ¿el seguro de vida es el 2%? dos por mil ah dos por mil y total es la cuota más el IVA más segundo bien bueno es que tengo todo hago todos los meses bueno y ahí ven que va bajando la cuota bajando ¿bien? baja y eso que hoy estoy hablando tranquilo a veces habla rápido es difícil entenderla ¿viste? que no pronuncia bien entonces la cuota total baja terriblemente digamos estoy hablando más lento ahora chicos este ¿qué sistema es? el sistema alemán alemán bien la cuota baja el valor tremendamente la cuota total ¿en el alemán que se hacía primero? ¿se pagaba? el alemán se paga lo que es constante es la amortización esto constante la amortización sí entonces empezó bajando siempre la cuota también va bajando por supuesto porque ya vas pagando una parte ya amortizó una parte se amortizó ¿está? ¿listo? bien y acá si quieren podemos sacar también el costo total el alacrase interna de retorno agregamos acá una fila y ponemos no está bien yo practicé para esto no es un tema importante yo practicé para hagamos la inversión inicial en la 2 inicial es 4 años y medio marco todo la celda desde la desolación el negativo hasta el último pago incluyendo el IVA todo todos los gastos excepcionales el 4 y el 19% parecido al otro parecido al sistema francés ¿cierto? ¿cuánto? sí 4,32 igual sí 4,29 no me cambiaron bueno esto para que vean y el americano claramente no se paga no se amortiza en bien sitios se amortiza todo el triano se amortiza pero hay muchos empresarios que tienen que pagar por ahí hacen un fondo de ahorros como si fuera una anualidad ¿sí? hacen un fondo van a nos pongo un fondo del banco a intereses van creando para para ir para pagar al final del periodo la deuda entonces se puede hacer es combinado se puede hacer pagar intereses de cada mes y armando un fondo tipo una anualidad ¿sí? hay que ir a cuatro años para el final del cuatro años tener para pagar el crédito o bien la anualidad tiene que ser a un interés similar o superior al monto del crédito ¿no? porque si no pierdo plata ¿me siguieron? yo voy generando un ahorro para pagar el crédito pero tengo que tratar que me genere un ahorro y me genere mayor interés que el crédito mayor interés que el costo del crédito ¿sí? ¿cinco preguntas? sí yo llamile profe en el sistema alemán ¿por qué lo dividió el interés por 365? en los dos seguimos igual porque en el normativa del banco central el banco central tiene una normativa que determina que el interés exactamente se calcula que toma 30 días y no 31 porque algunos meses tienen 31 por 30 días es una conclusión que lo exige a todos los bancos entonces nadie puede cobrar más no puede cobrar diferente a eso usamos esta normativa del banco central para para hacerlo unificar los criterios digamos sí me acuerdo que lo había explicado y me volví a olvidar no, no, no no, no no, no yo les reitero si ustedes usarán video 12 tampoco está mal porque solamente es una normativa central no es que esté mal no es que esté mal el usar otra tasa de interés diferente si no les llevo una normativa ustedes no están obligadas a cumplirla no son un banco ustedes sí pero va a pasar algo con criterio para poder usarlo técnicamente usarlo con criterio y que pueda serles útil en la vida real claro ahora usted el viernes nos había dicho que seguro de vida y el IVA no IVA ahora si entra eso sí lo tenemos que saber yo la agarré empezada la clase a ver la verdad que a mí no me importa mucho tomarlos esto puedo incluir la mente hasta que lo sepan entonces cuando vean por qué la cuota va bajando por qué bueno porque se sube el IVA bajando porque el IVA baja porque es subir la edad inicial y esa edad inicial no bajando mes a mes igual que el IVA bajando mes a mes entonces hay una pequeña baja de la cuota en cada periodo que no corresponde a que ciertos temas que es constante la cuota es por eso es por el IVA y por el seguro de vida bien perfecto bueno y volveré a mirar el video la primera parte porque no estuve agarré después así que voy a tener que bienvenido tengo un refri perdón por la así que bueno chicos ¿alguna pregunta? esto no digamos que todo esto va a englobar el parcial ahora para el 28 si perfecto entonces seguimos trabajando sobre esto ya estamos con toda la materia terminada con esto perfecto o sea que los tres sistemas entran el americano diría que no pero claro porque es el pero o sea el francés y el alemán tenemos que hacer el reto pero es muy sencillo el alemán es muy sencillo esto ya sería los últimos temas vamos a dar como hicieron otra vez un parcial o sea de repaso antes del parcial de verdad hay material de amortización hay un práctico ¿no? de amortización 1 2 sí hay varios por eso a mí me quedaban los ejercicios para calcular el interés que no lo sabía hacer que ahora voy a usar la fórmula de la TIR ¿y la van? ¿esa no la va a explicar? sí la voy a explicar ahora ¿pero dijo que no entraba eso? no no entra pero que importe igual lo pueden saber ¿y TIR tampoco? está bueno que lo sepan chicos a ver la TIR no está en el programa de la materia o sea no la voy a tomar bueno que lo sepan por eso pero no va a haber entonces ningún ejercicio en donde nos pidan dilucidar el interés digamos porque esa esa fórmula no la tenemos entonces no hay que sacarla así o sea automática en la compu con TIR con la TIR ok ok pero por eso es el DIPO porque por lo que lo hace el BAN después entonces y demos el BAN bien ¿qué sería el BAN si falo actual ¿qué sería? la deuda inicial la deuda inicial no es el valor es el valor presente es como sería el valor actual parecido es el valor actual pero con un montón de ingredientes digamos es un valor actual pero con el número que van cambiando con valores hasta ahora el valor actual tenemos tenemos 100 pesos 100 pesos incluso en cada mes es un flujo de fondo una anualidad 100 pesos dólares y entonces y acá tenemos una inversión de de 3.000 pesos o sea 300 pesos no importa ¿sí? entonces vamos a ir arriba periodo 1 periodo 0 periodo 1 periodo periodo ¿no tomas esto para allá? bueno otro más 100 pesos 100 pesos si tenemos sacamos el valor actual vamos a ir primero con el valor de BNA y un flujo de fondo una inversión inicial un préstamo y un pago bueno ah falta algo BNA me pone devuelve un valor neto presente de la inversión a partir de los flujos de caja que no tienen que ser constantes como en la anualidad o sea la diferencia es que acá no tiene que ser constante que seamos constantes para la muestra ¿no? por ejemplo vamos a poner el 1 y medio mensual no eso sería pagos anuales vamos a poner el el 15 anuales pero con 15 y todos los valores marco periodo 1 al periodo 2 al periodo 5 y ahí si quiero le resto la inversión inicial ¿qué qué sé? si no me va a dar no importa superior a la inversión inicial ahí tengo que restarle o te vas a sumarle a la inversión inicial y me va a dar me va a dar exactamente si la inversión es rentable o sea si mi flujo de fondo positivo es superior al lento esto que hicimos como son pagos constantes me voy a hacer como lo actual ¿sí? ¿cómo hago lo actual? lo actual igual tasa ¿cuánto dijimos que era 15%? 0.15 en el PER son 5 paridos punto coma punto coma pago son 100 pesos negativo valor financiero tipo 0 ¿sí? igual cual que esto ahí es 15% mensual ¿verdad? no es un periodo anual 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 fíjense que no es igual con lo actual porque acá tengo que restarle tengo que restarle la inversión inicial 300 o sea porque el bank el bank esto es el bank es lo mismo vamos a poner esto acá vamos a cortar acá y yo pego acá el bank el mismo vuelvo actual pero con una diferencia para el bank no requiero que son pagos constantes y esa es la ventaja del bank ahí les voy a mostrar voy a copiar esto abajo acá abajo yo tengo un periodo de 100 pero un periodo de 100 otro de 150 otro de 120 otro de 80 y otro de 95 ya no puedo sacar más este bank este bank no puedo sacarlo más un valor actual porque el pago es constante esto no me sirve más si me sigue sirviendo y lo hago que básicamente es valor actual neto el PNA tasa de interés mensual anual como se lo define y el el flujo de pago positivo digamos el B1 del periodo del B10 y después lo que hago para que me den neto neteado le resto la inversión inicial eso es una empresa yo pongo un negocio pago 100 inversión 100.000 dólares de inversión y tengo un flujo de fondos de inversión a 8 años entonces lo puedo hacer con el BAN no puedo hacerlo con el valor actual de una anualidad porque los pagos no son constantes en la vida no son constantes no son siempre igual los pagos en una inversión en un negocio por ejemplo ¿está? entonces el BAN les sirve para eso ¿está? bien esos 72,25 entonces serían esto sería el valor actual de todo el flujo de fondos considerando el valor siempre siempre es el valor actual del flujo de fondos considerando la inversión inicial negativo yo invierto yo pongo y todos los flujos de fondos positivos del peligro todo lo que voy ganando todo lo que voy ganando lo voy obteniendo bien entonces pero puede ser negativo también esto me puede dar negativo entonces la TIR te da la tasa ¿no? la tasa de interés la tasa de interés y el BAN te da el valor actual neto el valor actual un flujo de fondos que va a depender de qué tasa le pongo acá claro claro por ejemplo yo acá le pongo más tasa ¿qué es más tasa? si le pongo más interés porque lo veo más riesgoso le pongo más tasa me baja ¿está? si le pongo más tasa me baja más si a mí eso es negativo no me puede dar negativo ¿por qué? yo le pongo más tasa de interés porque lo considero muy riesgoso le pongo más interés es como el riesgo país argentina porque no recuperé la inversión sería claro somos más riesgosos en un país entonces me ponen más costo financiero más tasa de interés sí, sí, sí cuando hablamos de flujo de fondo hablamos de de ganancia no, flujo de fondo no son ganancias flujo de fondo es cuántos fondos ingresan lo que no quiere decir es ganancias puede ingresar un flujo de fondos y se pierde plata son el flujo de fondos son los ingresos en los periodos siempre son los ingresos netos por eso son ingresos que a veces pueden derivar en ganancias o en pérdidas dependiendo de la inversión que yo haga claro son ingresos bien ahí está ah, claro por eso se utiliza para proyectos de inversión esto claro si la inversión es viable o no el BAN y el TIR para eso se usa bien o sea que bien y yo acá como lo estoy usando yo invierto 300 pesos ahí, ¿no? sí y en el periodo 1 esos 100 son 100 pesos que ingresaron al negocio acá acá tenés acá tenés venta menos costo tenés los 300 pueden ser de cualquier cosa de una venta de un servicio de lo que sea ¿no es cierto? es una empresa donde vos tenés esta es la inversión inicial vos tenés venta vos tenés 200 de venta lo que sea 100 de venta costo de venta costo de venta siempre listo neto el neto son 100 bien ahí está eso no entendía de que cómo implementarlo esto sí bien sí bien agrego una de ellas para que quede más claro más cosas barro más sería ingreso neto serían venta menos costo acá igual serían 100 pesos que en teoría gané bueno y a eso se le y acá ¿y cómo? acá yo puedo armar un grupo de fondos con todo lo que yo proyecto de ganar de tener de ventas por ejemplo esta comente el 20% anual sí sí pero acá para que no viste el costo también aumentó acá te ve 150 el ingreso neto 150 entonces y acá bien la diferencia el costo de venta va a ser el 60 y el 200 y me da igual claro sí pero no va a cambiar nada es más complejo que el TIR el TIR sí porque acá estoy haciendo todas las la diversión claro y bueno y cómo entonces el BAN ahí va a cambiar ahora no 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 porque yo no cambié nada yo armé armé lo de arriba para que entiendan dónde viene esto esto es el grupo de fondos neto el ingreso neto ¿sí? de cada parido ¿entendés? yo armé esto para que entiendan cómo viene pero no entiendo ahora cómo quedó 72,25 o sea el BAN sería el valor actual neto puro de lo que lo que me va el BAN sería el valor actual neto de un flujo de fondos que no es constante no es como el valor no es como una normalidad entonces tengo un ingreso tengo una venta tengo un costo de venta tengo gastos de empleados y tengo al final del flujo de fondos de un balance empresario tengo lo que me quedó el flujo de fondos para nosotros tenemos un valor en bruto que es lo inicial y el valor neto que es lo que se viene después de sumar y restar cuestiones en un costo de inversión uso valor neto en un costo de inversión más que esto se usa para el costo de inversión entonces yo a esos 100 pesos le tengo que restar el BAN y me va a quedar si es una buena o mala inversión 100 pesos yo tengo que calcularle el valor actual y para eso tengo una tasa de descuento si tasa de interés le cobran tasa de riesgo base de riesgo ponerle que le cobran en este caso la tasa de riesgo del 15% eso se lo cargo yo ¿de qué depende tasa de riesgo? ¿qué depende? depende de qué riesgo tiene la operación es que estoy perdiendo ¿sí? ¿y qué más depende? de de ah ahí está eso es lo que hace variar ahí está la la tasa esa de interés sí claro bien no es igual no es igual es una una un paquete ¿y ese interés lo pongo dependiendo qué me tengo que fijar? no eso puede ser en realidad lo que hacemos cuando hacemos una diversión vas jugando con el interés a ver ¿hasta dónde te es rentable esta operación? mira estos números yo pongo el 15% es rentable si yo estuvo al 20% es rentable y estoy así estamos muy en el límite mientras no me dé negativo va a ser claro ¿cuál es la necesidad que me da negativo? ¿a partir de qué tiempo me da negativo? un segundo voy a me va me va me va me va negativo mira esto qué interesante va a ser 27 un poquito menos tiene que ser 16% un poquito menos o sea 25 25,5 ¿me voy a agarrar? ah por la coma capaz ah sí 25,4 bueno después va bien 25,4 va chequeando y va subiendo 25,4 y el signo te dice si es rentable o no digamos claro así que tasa de interés tasa de descuento 25,4 tasa de descuento es la que me hizo es lo que me hace cero la inversión hace cero y qué sería esto no quiero mezclarlo esto te hace descuento que hace cero que hace que digamos igual la inversión por la referencia al grupo de fondos es la tira es mi retorno me dice cuál es mi mayor nivel de ganancia que puedo tener si mi punto de equilibrio digamos mi punto de quiebre digamos a partir de donde gano ya están un poco mareados porque habría otro otro nuevo concepto pero a ver básicamente yo calculo la tira acá hago la tira dijimos la tira más tira y hago incluyo el título negativo de la inversión inicial hago todo esto cierro me da me da me da el valor el valor que hace cero el valor que me da 0.15 y pongo 20 23 de descuento y acá lo cambio ¿no? acá pongo descuento y aquí lo pongo abajo acá 20 23 le da 0 el valor la tira la tasa ventana de retorno sí que me hace cero el flujo que me iguala la inversión la inversión inicial con los flujos de fondos positivos del proyecto lo que pasa es que ahí va la tasa de descuento descuento por no no entiendo ese interés y lo que es el flujo de fondos bien entiendo hasta ingreso hasta lo que es eso de cuando yo compro el costo la venta lo que me queda ahora todo eso no no sabría que pero bueno no no bien si quieren lo piénselo un poquito y lo vamos viendo en la próxima yo no tengo a ver qué es lo que no entendés de esto el BAN que no pero bueno igual ya es como el BAN es como el valor actual que sacamos de hoy de los de pagos de una anualidad el valor actual son pagos constantes yo tengo un pago constante una hipoteca que cobro cada mes o un alquiler eso es algo del valor actual sería pago constante perfecto ahí te vamos un descuento determinado qué descuento usamos acá está puesto un descuento acá sería el 15% de interés si lo ves bueno eso sería el valor actual como si fuera anualidad como si fuera anualidad y en el BAN es igual es igual me da igual el número pero que yo puedo tener los pagos no son constantes por ejemplo ves que tengo puedo ir cambiando mes a mes lo que voy recibiendo de qué lo recibo no importa cuando llegue a una empresa puede ser otra cosa recibo de un un alquiler que me va pagando es un porcentaje de la venta de un calcón o un molino me pagan el porcentaje de venta del molino entonces mi ingreso es variable y cómo calculo hasta ahí bien para explicar que se usa mucho el proceso de inversión pero esto puedo borrar si lo borramos lo borramos si quieren para no hacer confusiones entonces no, no, no esto me ayudó pero puede ser una empresa o puede ser un molino que sea a porcentaje de la producción un campo que pagan a porcentaje de los quintales de la producción que tengan entonces por eso varía el ingreso neto un periodo puede ser 100 otro periodo 150 el daño que te permite calcular el valor actual de un flujo de fondo con flujo de fondo constante variables no constante como hasta ahora bien y esa tasa ese 25,23% es yo fui agregando aumentando ese descuento ahora estoy aumentando acá ¿sí? hasta que me haga me haga negativo me haga cero el flujo de fondo me meten en ganancias entonces ¿cuál tasa tiene que irme a hacer el flujo de fondo? ¿a qué tasa? porque yo sé que si me da positivo el flujo de fondo por ejemplo vamos a volver acá me da un descuento del 15% me da 72 pesos si invertí 300 eso es una buena garantibilidad bueno, perfecto el negocio es rentable hasta acá no es rentable yo invertiría en un negocio que me da esta plata si me da un 300 me da 72,25% de ganancia de bando el otro al net así que yo recupero la inversión y ganan 72 pesos ¿sí? o sea recupero la inversión porque allá pagué la inversión allá allá pagué la inversión o sea por eso eso es lo que yo decía hoy esos 72 pesos es es una ganancia son ganancias el porcentaje que me permiten que sea rentable el negocio es un después de pagar la inversión ah, ahí está ahora me lo voy a garantir ahora ¿está? ¿qué pasa? yo le puedo decir ¿y hasta qué momento? acá usa el 15% ¿no? 15% no, 15% digo ¿hasta qué momento puedo ir cargándole con más tasa de costo capital y eso es lo que me dice a ti me dice ¿cuál es el digamos la tasa en la que me hace cero el banco? o sea ¿hasta cuándo puedo mantener la tasa de interés de descuento este 15% ¿hasta cuándo el aumento? bueno el tier me hace dato la tier me hace dato yo no puedo pasar de ese 25,23% porque si no me va a dar negativo claro es el punto yo digamos acá me da positivo perfecto me da positivo me da hasta el 25% de ganancia a este grupo de fondos o sea está bueno está bueno o sea con el 15% con el 15% me da ganancia ¿sí? y me indica que hasta el 25% me da ganancia ¿listo? entonces ¿cuáles son datos? pero con el 25% yo igualo la inversión no gano ni pierdo si yo quiero ganar un 15% y gano un 25% tengo un resto de de colchón de seguridad entonces me conviene igual hacer la inversión bueno hago igual yo quiero ganar un 15% estoy ganando un 25% tengo seguridad porque esto es es una proyección de futura tengo la la seguridad del futuro no sé si exactamente el futuro va a ser como yo quiero que va a ser yo estoy proyectando algo entonces que me dé que me dé una garantía que me dé una garantía superior a lo que yo esperaba es un beneficio yo esperaba el 15% tengo hasta el 25% tengo de ganancia sin perder plata bueno está perfecto con el 15 gasto con 25 por y recupero la inversión todo bueno perfecto mi ganancia real es mayor el 5% de tasa de descuento no va a ganar si entonces me indica esos datos me da un dato para tomar decisiones ¿está? sí bueno básicamente mírenlo esto es muy lindo para verlo mírenlo tranquilo que esa me pregunta ya les viste esto no estaba no está en la materia pero está bueno que lo vean porque complementa lo otro esto yo voy a evaluar y puedo evaluarlo porque está en el contenido temático pero está bueno que lo vienes yo tengo otra consulta profesor creo que lo hicimos en una de las clases de las presenciales cuando calculamos la amortización con cuota adelantada no con cuota vencida es diferente ¿verdad? sí acá se hizo con cuota adelantada lo único lo único que haría es la fórmula digamos claro claro después la aplicación es la misma en la grilla en la grilla la primera cuota que adelantaba no tiene intereses claro no se le ponía y abajo en la última cuota quedaba igual que daba una quedaba en cero antes es menor o no sí igual que todas quedan en cero pero pero al pagar al pagar al no pagar en la primera cuota se pagaba se pagaba menos la otra cuota claro no es que quedaban en cero sino que quedaban menos el valor bien bueno de última la otra clase podemos practicar esto una vez más vamos a un ejemplo acá bueno no quiero esto manchar este dato pero ponele que si fuera anticipado pago yo me acuerdo que usted puso la cuota y modificaba abajo la primera cuota amortecía todo el 100% amortecía la primera cuota la cuota y la amortecía es igual pero no hay interés claro entonces fíjate que acá me ah acá me cambió algo claro ahí en la cuatro no yo calculé la cuota vencida acá no se puede cambiar el ejemplo tendría que hacer uno de cero hay que recalcular la cuota pero el primer periodo no hay interés se recalcula la cuota esa es la diferencia claramente la cuota es un poco menor porque menos que no se interese y hay así trabajos prácticos de amortización solo amortización hay o no hay sí hay varios hay varios sí sí ahora me voy a fijar no me acuerdo cuántos pero hay varios sí el 11 creo que es todo de amortizaciones sí bien bien fíjense pero sí pónganse a estudiar que esto es clave acentarse practicar desvivir lo vemos bien ok profe bien muchas cosas juntas fueron ¿cómo? fueron muchas cosas juntas no no está bien es amortizaciones y el TIR amortizaciones sí van y TIR no lo puedo tomar pero quiero que lo sepan está bueno que lo sepan bien bueno genial dejo de compartir acá así nos veo bueno nos vemos el martes que viene entonces ¿sí? nos vemos que viene chicos buena semana hasta el martes bueno vos también digo hasta luego gracias